... Muy buenas noches, comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de este viernes, algunos que nos acostaron todavía, pero bueno, antes de hacerlo, nosotros los mantenemos informados con el resumen más importante de las noticias de esta jornada. Y vamos a comenzar con el desarrollo de la información y con un pedido que están haciendo desde la Secretaría de Salud del municipio de Villa Carlos Paz, porque ante la aparición de un caso de sarampión aquí en Argentina, bueno, lo que piden es aplicar las vacunas del calendario anual de vacunación y obviamente más allá del caso de sarampión, también para completarlo antes del inicio de clases. En este momento están en el hospital y en el distrito este, en el cap de distrito este, y los pacientes se acercan con su carnet y su DNI, y ahí las enfermeras vacunadoras se encargarán de decirle, porque hay distintas edades, hay pacientes que se tienen que colocar cada seis meses, hay pacientes de manera anual, depende del riesgo, depende de la edad, entonces se pueden acercar para completar su esquema de vacunas. Y también aprovecho para recordar la importancia de vacunar a los niños, ya que hay un caso de sarampión en el norte del país, si bien es un caso aislado, pero bueno, esto hace, para que recordemos, completar el carnet de vacunación de los niños. El sarampión es una enfermedad que ya no es que no teníamos, y que cuando se detecta un caso, se prenden las alertas y se refuerza la importancia de la vacunación en los niños. El calendario sigue exactamente igual, y bueno, ahora como viene la época de ingreso escolar, entonces ahí también, por eso se pide el carnet de vacunas completo, porque es una oportunidad. La acción en salud por excelencia, preventiva, es la vacunación. Sabemos que estamos en plena temporada, pero a su vez, el tiempo pasa rápido y falta poco también para el inicio, o por lo menos para prepararse para el inicio de un nuevo ciclo escolar. Bueno, lo que todos se preguntan, ¿cuánto vale la canasta escolar? Bueno, de esto nos hablan desde la librería La Cinco. Aumenta el papel, por ende aumenta cartulina, fiche, cuadernos, aumenta todo. O sea, el de esta semana fue un 7, ahora la semana del 30 es un 5. Ya como te digo, la semana del 30 hay otro aumento de papel, y bueno, febrero obviamente, vuelve a aumentar todo, antes del comienzo de clase, como que vuelve a tocar. ¿Y lo que más aumentó, me decías? Repuesto de hojas, sí, estamos hablando de una, bueno, primera marca, no Rivadavia, con margen reforzado, 21.500, 22.000 pesos. Y cuadernos tapaduras tenés que hablar más o menos los números 3, que son los más grandes, 4.800, 4.600. Después, bueno, el A4, el ABC, el famoso ABC, que es el A4 con espiral, de 100 hojas también, está 9.000 pesos. Y ni hablar, una cartuchera, mochilas. Cartuchera tenés que dar de más o menos 7, 8.000 pesos, algo común, algo de marca, Futi, Chimola, 25, 28, tenés de 30. ¿Una cartuchera, 25.000 pesos? Sí, hay de todos los precios, sí. Todo tarjeta, la mayoría tarjeta, bueno, ahora nosotros tenemos una promoción con las tarjetas del Banco Macro, que son 3 cuotas sin interés, hay veces que 6 cuotas sin interés, según los días, y bueno, eso mal que mal lo aprovechan. Bueno, para todos los gustos, la posibilidad de comprar, pero no obstante ello, así eligiendo lo más económico, igual hay que destinar una importante suma de dinero a la hora de realizar la compra de la canasta escolar. Vamos a pasar de tema y nos vamos al ámbito de los policiales, porque en el último tiempo, por lo menos aquí en la zona de la Unidad Regional Departamental Punillas, han advertido de que hubo muchos vehículos secuestrados por documentación apócrifa. ¿Qué han detectado justamente de la departamental? Es de que en muchos casos se compran, se adquieren los vehículos en buena fe, pero con papeles que son falsos. Entonces, ante esto, lanzaron una serie de recomendaciones, fundamentalmente en ello radica la exigencia del formulario 12 a la hora de comprar. Desde la departamental recomendamos hacer la verificación y los trámites en su momento, en la compra, donde en ese punto se va a saber si el vehículo tiene alguna solicitud de secuestro, alguna restricción, para que luego el turista o también el vecino común de acá de la ciudad pueda no comprometerse con una compra que después termine con una situación de esta. El formulario 012 que acompaña el vehículo para la verificación y en ese momento donde se sabe si el vehículo está correcto, si los guarimos de los mismos están correctos, si no hay ninguna anomalía en las placas bases, en la estampa de la identificación de la carrocería o la estampa de la identificación del motor, si no hay ninguna anomalía, va a proseguir para la transferencia del bien. Así que insistimos entonces en pedir siempre la verificación policial a la hora de comprar un vehículo. Pasamos de tema, nos vamos ahora al ámbito de la municipalidad y las tasas y contribuciones que por esta época se comienzan a abonar. Todavía está la posibilidad de pagar con descuento hasta el 9 de febrero y también hay múltiples posibilidades de financiación de esto. Nos habla Soledad Zacarías, la Secretaría de Coordinación de Gabinete. Bueno, invitamos a todos los vecinos que tienen tiempo hasta el 9 de febrero, que es el vencimiento del pago total anual del 2024, que si estuvieron al día van a poder acceder al 30% de descuento de todo el año 2024. Esto lo pueden hacer a través de la página web, como todos los años, con distintos modos de pago. Y en este caso queríamos anunciar que también se suma de manera presencial, si ustedes vienen al municipio, con tarjeta naranja en plan Z, en tres cuotas sin interés, pagando la tasa, digamos, anual, con el 30% de descuento, lo pueden hacer en tres cuotas. Así que estamos tratando de hacer distintos convenios con distintos medios de pago para facilitarle al vecino de que pueda acceder a este beneficio. Y convengamos que es tasa por servicio a la propiedad y automotores. Los invitamos a adherir a la boleta electrónica, que es simple, que es de fácil acceso, que lo pueden hacer a través de la página web del municipio. Y si no, cuando vengan a pagar sus tasas, va a haber facilitadores acá dentro del municipio donde van a explicarles cómo adherirse a la boleta electrónica. Muy bien, pasamos al ámbito del espectáculo y hay que decir que la temporada se está poniendo caliente. ¿Por qué? Porque hoy se conocieron los nominados de los premios Carlos que se van a entregar el próximo lunes. Bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que se puede anticipar? Bueno, así lo explican una de las juradas, Sandra Callejón, también actriz, por supuesto, reconocida, y la coordinadora de jurados, Sonia Camps. Pasaron las nominaciones. Ahí tengo el teléfono al Rojo Vivo, los que me quieren, los que nos quieren, los que no nos quieren nada, 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 los que nos quieren un poquito, porque pensaron que iban a ser más o menos las nominaciones. Yo este año me voy a colgar un cartelito, el 29, en la fiesta de los Carlos, que diga, no tengo voto. Este año tengo voz y no voté. Cosa de que por ahí... No caigan sobre vos los reclamos. Claro, porque todo el mundo, porque uno da la cara, porque habla o es la más conocida, o hace tantos años que estamos en este tema, todo recae sobre uno. Hay cosas del teatro independiente que realmente nos han sorprendido gratamente. Nominamos 52, o sea que hubo cosas que realmente no tuvieron el piné, ni la vara, ni ayudaron a la vara del jurado. Felice, como dijo Sonia Camps, recién estuvo aplicando, que todo es para poner la vara cada vez más alta, adaptarse a la situación, como está el país. Y bueno, también evaluar los que tuvieron muchísimos sacrificios para poder montar una obra, y también a los grandes que han apostado. O sea, una evaluación muy difícil. Es la primera vez que tenemos tanto espectáculo, bien para todos. Y lo importante es que, bueno, que sea una fiesta de verdad, porque eso engalana a la villa para los turistas, lo que es siempre para Carlos Paz, que es tan importante para todos los artistas, los colegas. Bueno, hay que ver quiénes son los ganadores finalmente del próximo lunes, que se va a realizar la ceremonia allí por primera vez, en la entrega de los Carlos, en el Teatro Luxor. Aquellos que quieran ir a ver, de paso eso sí lo agregamos para poder decirlo, tienen que ir a retirar las entradas a la boletería del Teatro Luxor, para todos los espectadores que quieran presenciar la ceremonia. Vamos al tiempo rápidamente para ver cómo va a estar mañana y el fin de semana. Para mañana viernes, en Villa Carlos Paz, al igual que en todo el Valle de Punilla, parcialmente nublado, o semi nublado, como dice allí, 15 de mínima y 29 de máxima en Carlos Paz. En San Antonio, 14 de mínima, 28 de máxima, al igual que en Vialet Macee, en Villa Parque Siquimán, y en Santa María de Punilla. En La Cumbre, yendo al norte de Punilla, 11 de mínima y máximas de 25. En Los Cocos también, ya un poquito más arriba, en Capilla del Monte, 12 de mínima y 27 grados de máxima. Y en Malagueño, yendo para la capital provincial, 16 de mínima y 29 de máxima. Sin probabilidad de precipitaciones en ninguno de los lugares. Y también tenemos en Córdoba capital, una mínima de 17, una máxima de 31, pero que se espera que esté totalmente soleado. Vamos a ver cómo va a estar el extendido el fin de semana, fundamentalmente aquí en Villa Carlos Paz, para todos los vecinos y turistas que quieran disfrutar de la Villa Serrana. 16 de mínima, 30 grados de máxima, seminublado para el sábado. El domingo, 16 de mínima se mantiene, pero asciende un grado de la temperatura. Va a llegar a los 31, seminublado también. Y el lunes, atentí, porque 16 de mínima se mantiene también, pero la máxima va a alcanzar los 33 grados aquí en Villa Carlos Paz, y también sin probabilidades de precipitaciones. Nosotros hasta aquí llegamos con toda la información. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana en la primera y segunda edición, por supuesto, de CPTV Noticias. Y acompañarnos también, los invitamos en toda la programación que arranca a la mañana temprano, a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Y que descanse. Y que descanse. Gracias.